Te miré por primera vez, te miré en tu sencillez Y no puedo olvidar tus ojos color del mar Me ilumina todo mi corazón y solo puedo pensar en ti Y en nadie más, pues me queda una nueva ilusión Mi sensación debe ser que ilumina todo mi corazón Y solo puedo pensar en ti Y en nadie más, pues me queda una nueva ilusión Mi sensación debe ser el amor Mírame, tú también, con los ojos del mar Mírame, tú también, con los ojos del mar Mírame, tú también, con los ojos del mar Y no puedo olvidar tus ojos color del mar Que ilumina todo mi corazón y solo puedo pensar en ti Y en nadie más, pues me queda una nueva ilusión Mírame, tú también, con los ojos del mar 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 Hasta el fin Tu eres mi ilusión de amor De sensación Abrazarte y tenerte cerca Y te olvides y ospedir Tu eres mi ilusión de amor De sensación Y mi solo deseo es sentirte Mi negra que te lleve Junto a ti Tu eres mi ilusión de amor De sensación De sensación Y mi solo deseo es sentirte Mi negra que te lleve Tu eres mi ilusión de amor De sensación Y mi solo deseo es sentirte Conmigo hasta el fin Tu eres mi ilusión de amor De sensación Tu eres mi ilusión de amor De sensación Tu eres mi ilusión de amor ¡No te harás! ¡No te harás! ¡No te hará un novena palabra! ¡No te harás! ¡Gracias!